Bienvenidos, aquí tomando el aperitivo con el Dublín House, nuestra casa. Ya llevamos 51 programas en el Dublín, son más de un año trabajando con el Dublín House y estamos encantados. Como encantado, espero que quede nuestro invitado y ustedes al conocerle, que es nada más y nada menos que Carlos Marín. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Mariano? Muchísimas gracias. Una de las mejores empresas del mundo y, por supuesto, la mejor de España en la organización de torneos. Cuéntame, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Pero no un premio con ellos, no soy yo el que lo dice. No, yo creo que llevamos ya muchos años trabajando, 13 años trabajando en el mundo del golf, el mundo de los torneos de golf. Intentamos hacerlo muy bien. Yo creo que ahora mismo llevamos un crecimiento en los últimos años espectacular. Muy buenos clientes, muy buena referencia. Los mejores, bueno, yo creo que tengo compañeros que trabajan francamente bien. Pero bueno, intentamos cada año ser mejores, tener mejores clientes, tener mejores colaboradores, tener mejores sponsors y, de momento, yo creo que mal no lo estamos haciendo. No, nos han dado un premio. Estáis llevando, me decías antes de empezar, hemos tomado un vino. Ahora seguimos haciéndolo. 140 torneos para el año que viene. Bueno, espero llegar a esa cifra. Vamos a hacer 117 este año. La verdad es que las previsiones para el año que viene son muy buenas. Seguimos inventándonos cosas, seguimos tocando clientes. Seguimos intentando que empresas que ahora mismo no están ligadas con el mundo del golf se vayan ligando, abrir nuevas puertas. Es el básico, yo lo voy a meter gente nueva en el golf. Sí, yo creo que los que están ya están, estén con nosotros o estén con otros compañeros, pues ya están ahí. Y que lo interesante para el mundo del golf, lo interesante para nosotros, para todos, es que cada vez sean más empresas y cada vez sea más gente la que está metida en este mundo. Claro, lógico, lógico. Es imprescindible. Oye, cuéntame los torneos que tienes especial satisfacción. Yo disfruté el otro día de uno, organizado por Carlos, de Infinity, un torneo de prensa, de comunicación, el segundo torneo que me encantó. Hubo regalos y premios para todos, incluso para mí, que no entrega la tarjeta porque fui incapaz de hacer ningún punto, fíjense cómo jugué. Pero este señor me metió en el tema y me dio un premio al final, que fue una botella magnum de vino extraordinario de Cuscurrita, de Marquesado, que no ha abierto todavía, la voy a abrir el sábado, que es el cumpleaños de mi hija. Así hacéis los torneos vosotros. Casi todo el mundo tiene premios, premios de muy buena calidad. Yo, Mariano, empecé a jugar al golf por nueve años, es decir, hace cuarenta años ya. Hola, soy farmacéutico. Cuando yo empecé a hacer torneos de manera accidental, gracias a mis amigos de Cofares, pensé que tenía que hacer algo que es lo que a mí me gustaría encontrarme en un torneo de golf. Vamos a hacer cosas divertidas, vamos a buscar colaboradores, gente que nos dé valor añadido a los torneos, que cada torneo sea un torneo diferente, mi torneo. Torneo es el del cliente, pero al final el torneo es mi torneo. Y lo que quiero es que la gente lo pase bien, que sea muy divertido, que sea muy dinámico, muy ameno, que tengamos unas entregas de premios divertidas y con muchos premios que no sean solamente los ganadores. Que además en el mundo del golf y sobre todo el golf social, pues muchas veces los que ganan son pocos. No, nosotros queremos que la gente lo pase bien, que ganen o no ganen, pues tengan sus posibilidades de llevar premios para casa. Y bueno, pues yo creo que con esa fórmula nos está yendo francamente bien. Seguimos creciendo, nos seguimos inventando cosas. Ha habido cosas que nos hemos inventado que no han salido, cosas que yo creo que irán saliendo con el tiempo. Y bueno, oye, pero poco a poco, pues mira, te comentaba que a raíz de quedarme solo en la empresa hace siete años organizábamos 15 torneos, este año hacemos 117. Con lo cual, bueno, pues señal de que primero vamos fidelizando, segundo nos vamos inventando cosas nuevas. Y tercero, pues que el retorno que tenemos de la gente es muy bueno. Con lo cual, bueno, pues la satisfacción es plena. Hombre, es que son muchos torneos. Además, por cierto, yo no sé si fue cosa vuestra, que me figuro que sí, la comida de ese torneo fue excelente. Estaba muy bien hecha. Yo no había comido en ese campo también hasta ese día, eh. Sí, unas tapas típicas, una situación, pero en ese campo no había comido también y había estado en otros torneos invitados como en ese día, eh. Sí, bueno, la verdad es que la herrería que para nosotros es un campo referente, hacemos muchos torneos allí. El entorno es fantástico, el campo lo tienen siempre muy bien cuidado y luego es verdad que la gente de restauración con nosotros se vuelca. Nos permiten hacer un montón de cosas diferentes, llevamos colaboradores, podemos llevar vino, podemos llevar diferentes cosas y entonces la relación con ellos es especialmente buena. Sí, sí, se notó. Sí, además, oye, tienes un patrocinador como Infinity, que lo que quería era un torneo muy especial para prensa especializada tanto en el mundo del motor como en el mundo del golf, pues, oye, era un cóctel perfecto para que todo saliese bien. Y salió, y salió. La verdad es que, bueno, yo la parte de prensa especializada, ya saben ustedes que no soy, pero, oye, me han metido en esta historia y hago las cosas la mejor que puedo. Quedó muy bien, la verdad es que a mí me gustó, era mi primera experiencia en un torneo tuyo, porque no recuerdo haber estado en un anterior, y me encantó. Me pareció, además, que el detalle que tuviste es conmigo personal, de venir a buscarme para que estuviera en la situación y que para entregar la tarjeta, al fin y al cabo, una persona que está organizando torneos no es muy normal, y tú es que estás pendiente absolutamente de cualquier mínimo detalle para que la gente se vaya contenta, ¿no? Sí, yo creo, y nosotros muchas veces en nuestra presentación lo decimos, oye, cuidamos hasta el mínimo detalle, nosotros no nos podemos permitir el lujo de que un cliente se vaya descontento, que a lo mejor no es el caso, porque no te hubiese sido descontento, pero, bueno, yo creo, mi madre me enseñó, desde que yo empecé en el mundo de la farmacia, a que al cliente hay que cuidarlo, hay que volcarse, hay que tener un espíritu de servicio muy especial, el mundo de la farmacia es, lógicamente, muy distinto, pero todo lo que aprendí en tantos años que estuve en la farmacia y tantos años al lado de mi madre, volcándonos en el servicio al cliente, pues hace que esto extrapolado al mundo del golf, pues me sirva exactamente igual, y estamos pendientes de todos los detalles, de que nadie se vaya descontento, que no, yo me quiero llevar esto, yo quiero, pues mi hijo quería venir a jugar, oye, vamos a intentar satisfacer, vamos a intentar hacer todo lo posible para que la gente lo pase bien en los torneos, y, bueno, que al final, pues la gente hable bien de nosotros, que al final es de lo que vivimos. Yo creo que la atención al cliente es buenísima en tus torneos, mi experiencia ha sido muy buena, y nos están marcando que estamos fuera de tiempo, mira, por un lado y por el otro, yo creo que por ahí te van a marcar ahora mismo. Entonces, ¿por qué no seguimos hablando de esto? Y de Carlos Marín, que a mí me atrae mucho, a ver, yo trabajo con personas, soy amigo de personas, me puedo llevar bien con empresas, pero al final las personas es lo básico. Tú eres un tío, nos conocemos poco, sincero, buena persona, y que todas las referencias que tengo tuyas a través de amigos personales son excelentes. Con lo cual quiero conocer más, yo creo que me hace la pena que te conozcan más, farmacéutico, director de torneos, ¿por qué llegaste a esto? ¿De pronto te interesó el mundo del golf, a pesar de que juegues de nueve años? ¿Lo hablamos en la siguiente parte? Perfecto. A ver, ¿a que no sabes una cosa? No. ¿Tú sabes que hay una ciudad europea del deporte 2018? La verdad es que no lo sabía. Bueno, no sé si lo sabía, si estás haciendo el paripé conmigo, yo te agradezco, pero es Guadalajara, Guadalajara. El ayuntamiento se ha volcado y ha conseguido, tuvimos al alcalde aquí hace unos programas, un par de programas, se ha volcado con la situación y ha sacado adelante a Guadalajara como ciudad europea del deporte 2018. Baloncesto, voleibol, que es muy típico de Guadalajara, gimnasia rítmica, que también lo es, un concejal de deportes, Frejo, que siempre está volcado además en el tema de deportes, que evidentemente es una base para sacar adelante todo esto, 120 eventos deportivos a lo largo del año, internacionales, muchos de ellos, nacionales también, pero de muy alto nivel, evidentemente atletismo, tradición aquí en Guadalajara, y también la Federación Española de Golf, en septiembre se reúne aquí todos los altos mandatarios de la federación. Es verdad, sí, sí. Congreso de Federaciones Interterritoriales. Exacto, nada más y nada menos que en la Ciudad Europea del Deporte 2018. Pero si ustedes quieren irse un poquito más al sur, a un gran hotel, ahora es el momento, estamos en pleno verano, pero también lo pueden hacer en septiembre, en octubre, en noviembre, y de paso, si estamos nosotros allí, ver algún programa con algún famoso, José Ángel de la Casa, Pepe Domingo Castaño, Jorge Almentero, Iñaki Cano, Valentín Requena, y muchos otros que van a aparecer en los próximos meses, hotel, gran hotel Guadalpín Manus, en Marbella, en Puerto Manus, tres restaurantes, la bracería, Trattoria y el Mare, excelente, por cierto, los dos, y el tercero, excelente también, pero además, con un abanico único, japonés, tailandés y mediterráneo. Encuentras sushi y encuentras paella, de mariscos, con unos carabineros geniales, o un atún del día, hecho simplemente a la brasa, merece la pena, cuídense, volvemos ahora mismo y no se vayan, escuchen los consejos, por favor. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, gran hotel Guadalpín Manus, un espacio privilegiado frente al mar, ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Manus, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa, reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Manus, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica, en Guadalajara el deporte se vive con pasión, todos los colores, todos los colores, todos los deportes, toda la afición, Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018, disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta, señores, con Carlos. Carlos, yo sé que estás en todos los campos del mundo mundial, de España. Yo te voy a engañar para que vengas alguno de Portugal porque merece la pena. Es un engaño que merece la pena. Pero ya hablaremos, ya hablaremos. Y ustedes van a estar en Portugal en breve, yo creo que en menos de un mes. Ya van a salir, ya mismo, esta semana ya van a salir programas. Entonces, Cabanillas Golf es un campo extraordinario. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas como no andes con cuidado y 36 como te despistes. Pero merece la pena. Tú lo conoces, hacía tiempo que no ibas, me decías. No, pero me encantó. La verdad es que es un campo muy movido, muy variado. Jesús. Con hoyos más sencillos, hoyos muy complicados, algún hoyo ciego. Pero como bien decías tú, 18 retos. Son 18 hoyos muy diferentes. Desde luego el que venga a jugar a Cabanillas Golf no se va a aburrir, seguro. A aburrirse no se aburre. Y si sale feliz es porque es un gran jugador y ha tenido un gran día. Que eso es lo que tienen que tener ustedes todos los días. Hablemos de más cosas, luego tendré que hacer alguna recomendación más. Pero hoy recomendemos una cosa importante. Cuéntame quién es el director general de una empresa que es CM, ¿no? Sí. Y que responde a tus siglas. Bueno, a dos de ellas. Carlos Marín Romano, ¿no? Eso es. Eso es. ¿Cómo demonios un farmacéutico que lleva jugando desde los nueve años al golf, decide meterse en este negocio y además con tres socios y hace siete años, o con dos socios y hace siete años deciden, mira, me voy a poner a esto al 100%, que le den a la farmacia, que ahí se quede, yo quiero hacer esto porque es lo que me gusta y lo conviertes en un negocio que recibe un premio de la Comunidad de Madrid y que multiplica por casi 20, el porcentual o sin casi, el número de torneos que está haciendo en siete años. ¿Qué es lo que pasó ahí? Eso tiene una historia. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es una historia, además, muy bonita porque al final cualquiera que le cuentas que has hecho de tu hobby, tu profesión, pues yo creo que el proyecto es muy bonito. Bueno, esto empieza hace exactamente 13 años, cuando yo que por aquel entonces dirigía una farmacia familiar en Fuenlabrada, coincido con un compañero de facultad que se había ido por el mundo de las agencias de comunicación y me propone, bueno, que está un poco cansado, que él saca todo el trabajo adelante, que tiene un compañero que es programador y que por qué no montábamos una pequeña agencia de comunicación muy orientada al mundo de la farmacia. Bueno, yo que siempre he sido muy relaciones públicas, pues me encantó el proyecto y por aquel entonces yo que iba a jugar como farmacéutico los torneos de golf de Cofares, pues era el hándicap más bajo, no porque jugase muy bien, sino porque era el que más tiempo llevaba jugando, y casi todos los ganaba yo. Entonces, el presidente de Cofares me dice, oye, la gente se queja, siempre Carlos Marín, y dice, ahora que has montado esta agencia de comunicación, ¿por qué no nos organizas todo el torneo? Y bueno, lo que empezó como un hobby, hicimos el primer torneo en La Sella, uno de mis campos emblemáticos, porque fue donde empecé, porque además hice muy buena relación y una gran amistad con Carlos García, con el director, y bueno, todo salió fenomenal, oye, encárgate del año que viene, Monte Castillo, otro de los campos que le tengo mucho cariño, y este año haremos la final de Jaguar Land Rover allí, además de algún otro torneo. Este año en Monte Castillo. Y bueno, y había el director general de un laboratorio que me dijo, oye, pues ya pensé que he organizado un circuitillo de 5 o 6 torneos, me lo podías hacer tú. Digo, bueno, pues eso duró unos años, mis socios vieron que a mí con el golf me podía ir bien, ellos aprovechaban a todos mis clientes para seguir con la parte de la agencia, que por otro lado estaba funcionando muy bien, yo conocía a mucha gente, y bueno, pues lo que suele pasar con socios que interesa más el dinero que la amistad, pues al final todo se rompe. No les salió bien la jugada, porque yo seguí con la parte de comunicación unos años, pero bueno, empecé a especializarme mucho en golf, empecé a tocar otros clientes, a ver otras cosas, y bueno, pues mira, fuimos creciendo, creciendo. Afortunadamente, yo creo que el cliente que no sigue con nosotros es porque ha dejado de hacer golf, no porque se ha ido con la competencia, pero tenemos un índice de fidelización altísimo, y la verdad es que, pues casi cada cliente, además de cliente es amigo, hemos creado unas relaciones muy buenas, y bueno, pues la idea es seguir creciendo. Pero es un crecimiento espectacular, has pasado de 107 a 140, es más de un 20%, eso no es normal. No, no, la verdad es que no es normal, mira, en los últimos años, hace dos años hicimos alrededor de 65, el año pasado unos 90, este año creo que final de año van a ser 117. Mucho esfuerzo, mucho torneo solidario, la verdad es que el tema de la solidaridad en nuestra empresa es algo que llevo muy grabado. El año pasado ya trabajamos con 11 fundaciones, y bueno, creo que el mundo del golf además es muy solidario, lo entiende bien. Me encantaría que en vez de 11 fuesen 100, pero bueno, oye, damos hasta donde damos, y bueno, pues con esa filosofía, lo que decías tú, bueno, nos han dado el premio de empresa flexible de la Comunidad de Madrid, de pequeña empresa, yo lo tenía muy claro. Oye, el trabajo tiene que salir adelante, la gente tiene que estar contenta, a mí el horario me da un poco igual, la gente que trabaja conmigo, muchos trabajan fines de semana, no pueden trabajar 7 días seguidos, lo que es clave es que estemos bien organizados, que nos juntemos una vez a la semana, una vez cada 15 días, una empresa moderna, veamos cómo van los proyectos, y a partir de ahí, lógicamente siempre tiene que haber alguien en la oficina, pero yo ni marco turnos, ni ellos mismos organizan, van rotando, todo funciona bien, hoy trabajo desde casa, mañana trabaja él, hoy descanso yo, este fin de semana se turna, el único que no turna soy yo, ¿sabes? Y bueno, yo creo que lo mejor que he hecho ha sido la gente que he contratado, la gente que he fichado, para mí es una pequeña gran familia, y bueno, pues los adoro a cada uno de ellos, como si fuesen parte de mi familia. Es imprescindible reunirse de un buen equipo, y el equipo que necesitas, además, que es pequeño, pero que se hace estar en todas partes al mismo tiempo, porque está, bueno, es casi como la multiplicación de los panes y los peces, o la espiritualidad del Espíritu Santo, tú estás en todos sitios, gracias a ellos, ¿no? Sí, sí, desde luego, desde luego. Y oye, esto tiene sus altibajos, yo tengo mis momentos de bajón también, es mucho estrés, es mucha presión el que cada torneo trae a seguir perfecto, y tengo mis momentos también, y oye, enseguida tengo ahí a mi equipo, fundamentalmente a Adriana Zuan, que le mando un besazo desde aquí, porque da igual, está embarazada, dio a luz al mes, ya estaba ahí el pie del cañón, no es que no puedo estar parada, digo, Adriana, que ha sido madre, descansa un poco, tranquila, no, 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 vos, tú no te preocupes, y ahora, estando embarazada, ya lo has visto, sí, ya nos han marcado ahí, estando embarazada me ha dicho, no te preocupes, que yo he pasado una época irregular, y ha dicho, no te preocupes, es que yo apechuga, vas a apechugar, bueno, pues, esa es la grandeza de mi equipo, y tanto Adriana, Mercedes, Jesús, Lenin, el creativo, Raquel de Contabilidad, la pobre que la llevo de cráneo porque soy un poco desastre, Jesús, Gonzalo, María, Piti y todos, bueno, pues, hacemos una gran piña, y bueno, pues, ahí están los resultados. Yo me quedé con ganas de conocer a Adriana, no, la vi, personalmente, nos seguimos desde hace tiempo en redes sociales, pero no tuve una parte, ya lo haré en el próximo torneo. Oye, y por cierto, recordarte una cosa, si el próximo torneo lo quieres hacer en el Algarve, que ya te estoy, les estoy hablando de ello, pues, hay una empresa inmobiliaria, Centro y 21, que además su sede central está en Portugal, que te puede resolver cualquier tipo de propiedad, desde una plaza de garaje a una promoción de viviendas, pero Centro y 21 Antilla, en Madrid, con dos agencias y que trabaja en Barcelona, en Madrid y también en Marbella, les va a resolver cualquiera necesidad que tengan, pero, no, pero yo es que necesito una propiedad en Las Palmas, insisto, cualquier tipo de propiedad, Centro y 21 Dunas, y desde hoy, Centro y 21 Plaza, en Arturo Soria, les va a dar una especial oferta en Olivanova Golf, muy especial, que se la vamos a ir diciendo a lo largo de los próximos meses, Olivanova Golf. Olivanova espectacular. Con Daniel Asís ahí a la cabeza, ¿verdad? Eso es. Es un tío encantador y un director de los de siempre, de toda la vida, y que ha manejado la moraleja y muchos clubes más. Sí, sí. Pero se lo iremos contando poco a poco. Cuídense, volvemos ahora. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Pues aquí estamos de vuelta. Tercera parte del programa y no por eso menos interesante. Y además agradecerles, que esto no lo digo nunca, pero a ti no te lo había contado. Pero tú sabes que los programas tienen una media de 45 o 50 minutos y se ven, la media supera los 45 o 44 minutos. Ah, sí. La gente lo ve hasta el final. Tengo un amigo que hace programas con nosotros de una manera semanal. Sí, por favor, sírvenos. Gracias. Que es Octavio Rodríguez. Es maestro de golf en Canarias. Y un tío encantador que ya, si no conoces, ya te presentaré. Y él dice que es que la gente se queda dormida y entonces por eso sigue rodando el tema. Pero no, yo estoy seguro que ustedes lo ven hasta el final. Hablemos en esta tercera parte. Primero voy a hacer una pequeña mención. Yo creo que es importante, más que nada, porque como no la hago nunca... ¿Tú sabes que yo tengo una empresa? No, bueno, sé que tienes... Algo tengo, ¿no? Sé que tienes, sí. Coaching Golf. Ah, qué poco original. Igual que la radio y la televisión. Pues sí, igual. Pero ¿sabes a lo que nos dedicamos? Al coaching jugando al golf. A mí me lo entendieron mal, pero esto es otra historia. Pero es para ejecutivos, personas en general que quieran buscar sus objetivos jugando al golf. Básicamente el mundo directivo. Pero lo que pasa es que la casualidad hizo que un amigo tuyo y mío, Carlos Balmaceda, se fijara en eso y dijo, ah, pues también el mundo deportivo, que ahora hacemos y hacemos mucho. Y estuve trabajando un tiempo con Carlos Balmaceda. Y tú estabas en muchos líos en ese momento, como tú y yo sabemos, y no estabas para ellos. Ahora sí es el momento. Y si usted lo quiere hacer en el sofá de su casa, en su despacho, en el Looney House, o en un parque público, pero no jugando al golf, tenemos una segunda marca que se llama Juego Interior. ¿Coaching para los que juegan al golf o jugando al golf? O una nueva versión que va a salir de Coaching Cocina, que ya se los voy a anticipar, con grandes chefs que van a hacer coaching con ustedes y les van a enseñar a cocinar. ¿Qué coño al jugar al golf? A cocinar. Cuéntanos más cosas. Tú me estabas diciendo, oye, ¿puedo hablar de los patrocinios? Pero estoy muy agradecido. Claro, macho. Estás aquí para hablar de lo que quieras. Háblalo. Bueno, no, hombre, te contaba antes, nosotros cuando empezamos con la empresa, decidimos que teníamos que hacer cosas muy divertidas. La parte, lógicamente, importante son nuestros clientes. Mi agradecimiento muy, muy especial siempre al grupo Cofares, que fueron los que me iniciaron en esta andadura. Farmacéutico. Gente del sector Farma, Kern Farma, aunque ellos hacen un torneo y no se lo organizamos nosotros, me han apoyado siempre. Hemos tenido patrocinadores, han sacado una línea deportiva ahora Finisher, que nos está apoyando. Yo creo que mi ojito derecho en esto es el circuito Marcas contra el Cáncer. Creo que es un circuito muy bonito, muy necesario. Ayudas a mucha gente, ¿eh? Fundación Inteos, que se dedica, trabaja directamente con el oncólogo en proyectos de investigación oncológica, de nuevas terapias, con unos resultados absolutamente espectaculares. Y que yo creo que todo lo que hagamos por ayudar en ese sentido, pues está fenomenal. Y como bien te digo, Marcas contra el Cáncer, bueno, pues montones de marcas, muchas menos de las que debían, ¿eh? Si supieras la cantidad de puertas que he tocado y con gente conocida y no hemos conseguido nada, te darías las manos a la cabeza. Esa es la labor comercial. Sí, pero al final cuando estás en un circuito benéfico tan bonito como este, sabiendo los resultados que hay, ya este es el segundo año, el año pasado recaudamos casi 50.000 euros, muchos jugadores, mucha gente volcada, mucha repercusión. Está detrás de la revista Ola, tanto con Ola como Ola.com, que nos han apoyado y nos han sacado cada torneo que hemos hecho. Bueno, siempre esperas que sea un poco más y que se animen más marcas y que nos está costando. Este es mi voluntariado, lo tomo como tal. Nosotros no ganamos absolutamente nada con el circuito. Nos buscamos patrocinadores para cubrir el circuito, intentar que el circuito cada año sea mejor. Y bueno, pues ahí seguimos. Este año vamos a hacer más torneos. Vamos a hacer una gran final en Llanes, que desde aquí, bueno, pues a toda la gente de Llanes, la gente del ayuntamiento, la gente del campo de golf, que se vuelca con nosotros. Hacemos un magnífico torneo el 23 de agosto, marcas contra el cáncer allí. Y bueno, este año estaremos con la final ahí. Pero luego, bueno, como decías, colaboradores que tenemos en casi todos los torneos Heineken. No solamente hacemos dos circuitos con ellos. Desde el minuto uno que fui a verles, a contarles un poco mi idea. ¿Sabes? Que es que tienen unos grandes clientes en campos de golf. Tanto el campo en sí como el jugador de golf, pues porque quien más, quien menos, oye, acaba de jugar, apetece de tomarse una cerveza. Bueno, pues oye, vamos a ir a zonas donde tradicionalmente son cerveceras. Levante, Andalucía. Está funcionando muy bien, estamos creciendo un montón. Luego, además, nos apoyan en todo el resto de circuitos que hacemos a lo largo del año. La joya de la corona de Jaguar Land Rover. Es que, ¿en qué te voy a contar? Para mí el mejor circuito amateur que hay en España ahora mismo. Un circuito de 18 pruebas en toda España. Torneo por parejas. Con un despliegue de medios espectacular. Muy apoyados también por la agencia de comunicación de Jaguar, la gente de Geometry, que nos ayuda y nos hace mejorar. Esto parece que empiezas a hacer torneos. Cuando ya haces 50 torneos, ya pareces que lo sabes todo. Esto te ha costado muchísimo. Y te llega un cliente con experiencia en eventos no de golf y te empieza a hacer un marcaje férreo. Y me dice, joder, ¿has tenido un marcaje? Y digo, no, esto nos ha enseñado a nosotros a mejorar, a seguir creciendo como empresa. ¿Cuántos años llegas con Jaguar Land Rover? Este es el tercer año. No hubieras aguantado ni dos si no hubieras hecho esa labor bien hecha y haciendo crecer. Desde luego, desde luego. Y bueno, ¿qué te voy a contar de Infinity? Desde que hicimos el circuito Soto Grande Infinity hace ya cinco años, siempre he volcado con nosotros la gente de Infinity. Bueno, jugadores de golf, algunos tardíos como Alberto. Alberto es un atleta. Jugó los 18 hoyos y luego se fue a jugar, que lo va a contar aquí, por cierto, viene la semana que viene. Se fue a jugar al Bernabéu al fútbol. Sí, sí, eso es. Alberto ha sido un gran jugador de fútbol. Yo creo que el tío se mantiene en forma. Centro campista sin golf ya, dice. Sí, sí, y le pega todo. Es una magnífica persona. Se ha volcado con nosotros. No solamente con nosotros, con gente de la competencia también. Hace su circuito Nacional Infinity. Pero lo fundamental, apoyan el mundo del golf, nos apoyan a nosotros, apoyan a otras agencias. Y bueno, yo creo que todo lo que sea crecimiento para el golf, hay que agradecérselo. El circuito Ambang también, bueno, oye, nos costó un poquito llegar ahí. Está muy contento. Nosotros también, cada torneo de ellos, la verdad es que es muy divertido. Mañana mismo tendremos un torneo con ellos en la herrería. Laboratorios farmacéuticos, y no se me puede olvidar, todos los pequeños colaboradores, que eso sí de verdad van a hacer un esfuerzo por estar con nosotros ahí. Pues desde la gente de Guayo Ibérico, que nos manda embutido a todos los torneos de España, la gente de Quesos Arcam, una empresa pequeñita, que está aquí muy cerca, en Campo Real, que tiene unos quesos artesanales fantásticos, que te voy a decir, patatasquillo, página web, quilloquearte, de verdad, no sabéis qué patatas tan fantásticas, panadería Obando, con sus picos que también nos acompañan, Eurobanan, Melón Gladiator, este es un mítico, esta historia además te la voy a contar, porque es muy divertida, es un gran amigo mío ahora, lo conocimos por casualidad, le dijimos que estábamos metidos en el mundo del golf, y dice, oye, pues yo voy a montar un tema de Melón, para hacer venta online, de una calidad espectacular, te voy a mandar tarrinas, para que haga la gente degustación en los torneos. Qué buena idea. Bueno, oye, nos mandaba tarrinas a todos los torneos, ¿qué pasó? Pues efectivamente empezó a crecer, como empresa, el traslado de Murcia, cuando el torneo era en Coruña, aunque se hacía en neveras con hielo, claro, dura lo que dura, en el momento que entraba un poquito de agua en alguna tarrina, había que tirarlas todas. Entonces hubo un momento, me dijo, oye, estamos desbordados, no te puedo mandar tarrinas, esto lo prepara mi madre en casa. Sí. Esto es una locura. Más artesanal y familiar no puede ser. Digo, no, pues mándame el Melón entero. Y entonces pensando, digo, no vamos a ir a la cocina, o decir a la cocina del sitio donde vayamos, que nos partan el Melón. Digo, vamos a crear el premio Melón. Buena idea. Y le damos un Melón al último. Digo, vamos a hacerlo de una manera simpática, porque si no la gente se puede ofender. Oye, ahora torneo que voy, me dirán, oye, habrá premio Melón. O sea, ya se ha quedado. Es tan bueno y que ha quedado tan bien. Se ha quedado ahí, es un clásico de nuestros torneos, y ya el Melón no puede faltar en ninguno de ellos. No, las casualidades no surgen. Tú lo has trabajado. Sí, si la vas que sí. Vamos a volver ahora mismo, pero bueno, trabajado, trabajado. Tú quieres trabajar bien las redes sociales, que seguro que las estás trabajando muy bien. Mi negocio web. Mi negocio web les va a dar un abanico de posibilidades en redes sociales que no las pueden imaginar. Bueno, las imaginan porque es Guadalpí Manús, Pablo del Grosso, Arte Nogal, Fábrica de Mesas Sillas, Coaching Golf les suena también, Mariano Puerta, Mari Fuentes. Bueno, os gustará la manera en que Coaching Golf se dirige a ustedes por Twitter. Mereza la pena que contraten con ellos las redes sociales si las quieren profesionales, o una página web, o un anuncio en esta radio y televisión. Cuídense, volvemos ahora mismo. Ya, nos queda una partecita, pero sé que les gusta y la van a ver. Ah, y estén atentos a los consejos. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Yo te quería decir que estamos en la última parte pero como te decía ahí están oyéndonos, escuchándonos y yo tenía que hacer una mención especial en esta época si usted a su mujer, a su novia, a su hija tiene que hacer un regalo, una bisotería exquisita All2Chicas All2Chicas.com Merece la pena que lo visiten. Igual que merece la pena que visiten algo muy referenciado con el golf que es Soy Golfista. Soy Golfista es una empresa colombiana con 42.000 lectores al mes donde van a encontrar una gran revista, unos grandes artículos, bueno hay uno que no merece la pena que lo lean que es el mío que llevo ya tres años escribiéndolo pero porque Rodrigo el editor y dueño es amigo mío y entonces tiene el detalle de invitarme a escribir siempre a veces es el más visto por ustedes yo se lo agradezco y el más viralizado pero la verdad es que ya saben que yo escribo mal y hago lo que puedo por cierto el de este mes habla de fútbol oye estamos en los mundiales hay que hablar de fútbol de golf también pero de fútbol cuéntame de fútbol de golf o de lo que tú quieras que es lo que quieres contarnos en esta última parte que está dedicado para ti para todos estos señores y señoras que te escuchan bueno yo creo que hemos hablado bastante de todo sí pero tienes muchas cosas que contar sí la verdad es que un tío que tiene 26 años como tú y yo que tengo 28 tenemos tantas experiencias que tenemos mucho que contar la verdad es que sí todo todas las experiencias que que tenías hasta ahora han sido positivas yo creo que vamos a seguir creciendo yo lo que me gustaría desde aquí es invitar a la gente a que se acerque a nuestros torneos muchos de los que van a ver este programa ya han venido a jugar seguro que ellos son los primeros prescriptores de nuestra marca son los primeros que dicen oye ir a jugar torneos de CM Golf la página vuestra cmgolf.es tenéis todo nuestro calendario pero sobre todo invitar otras marcas yo creo que la experiencia de las marcas que están con nosotros y que están con otras agencias que están en el mundo del golf está siendo muy buena de hecho es raro que entres en el mundo del golf y salgas si es verdad que también ha habido algunos te voy a decir compañeros yo creo que eso no son compañeros míos pero bueno gente que se ha intentado aprovechar del mundo del golf eso pero aquí se da más aquí muchísimo gente que hacer un torneo de golf bien es muy fácil y lo que hay que hacer es ponerle cariño y cuando lo haces mal es porque vas buscando otros intereses que no que no tienen nada que ver con lo que vamos buscando nosotros de promoción del golf y yo creo que hay que promocionar este deporte hay que promocionarlo con las marcas hay que promocionarlo a través de las federaciones que yo creo que están haciendo un esfuerzo grande empezando por la madreleña que es la mía siguiendo con la federación española yo creo que todo el tema de golf en los colegios del bautismo del golf hay una modalidad que me encanta y que seguro que estará dentro de muy poco de nuestros torneos que es tú, el pitch y yo, el pat para atraer gente que no juega pero bueno quien más quien menos ha jugado al mini golf van con un amigo que juega van dos días a patear y se apuntan a jugar un torneo que yo creo que nos va a dar un montón de federales va a hacer que esto suba otra vez va a hacer que las marcas sigan confiando en el mundo del golf que esto para ellos tanto como promoción de la empresa como algo sano porque el deporte en general es sano pero es que el golf es extremadamente sano un deporte que se puede jugar hasta la edad que quieras extremadamente sencillo desde muy pequeño yo creo que eso es un tabú que hemos tenido siempre encima y no es cierto ahora hay campos que son muy asequibles para jugar el material tienes de todo lógicamente pero como en todo como en el esquí como en el adriotismo como en el ciclismo como en todo a nosotros no nos paga de calón por esto puede usted encontrar por 250 euros bolsa palos iniciarse en el mundo del golf y que te va a durar 10 años y te va a durar 10 años y toda la vida si quieres porque si juegas ocasionalmente y tiene campos que le dan 18 hoyos en un pitch and pass por 5 euros y campos que le invitan a comer y le dan un cordero espectacular en Burgos en Segovia o en otros puntos de España por 40 euros con un buggy si si desde luego se gasta usted más en el cine con palomitas si si y está 5 horas en el golf por 6 no desde luego la verdad es que yo creo que es un gran momento vivimos un gran momento tenemos que aprovechar el tirón de Jon Ram que yo creo que nos va a hacer mucho bien a este deporte un chaval joven soy más de Campillo bueno yo soy muy de Campillo me cae muy bien Jon Ram a pesar de lo burro que es me cae bien pero soy más de Campillo creo que Campillo es un golfista que si pega un pequeño salto puede hacer muchas más glorias de España bueno es que Jorge Campillo ha sido número 2 del mundo amateur lleva ya bastantes años en el circuito europeo es un chaval fantástico de Cáceres por cierto de familia de boticarios si es verdad sus tíos tienen farmacia en Salamanca y y un tío con la cabeza muy bien amueblada yo soy muy de mi paisano Iván Cantero que yo creo que nos va a dar muchas alegrías también ahora ya está ahí en el Alps empezando a despuntar creo que a poco que tenga un poquito de suerte le irá bien y por cierto si nos escucha alguien el mundo profesional está muy necesitado de patrocinadores yo creo que estos chavales jóvenes hay que hay que apoyarles hay que echarles una mano con pequeñas cantidades de verdad a través de aquí del programa de Mariano yo le tiro el guante para que cualquiera de ustedes que se quiera acercar a este mundo al mundo profesional pues contacte con él y a través mío que además además de ser director general de CM Golf y propietario soy presidente del comité de profesionales de la Federación de Madrid hay mucho joven que necesita un pequeño apoyo y que estoy seguro que sabiendo dirigirlo bien pues muchos de ellos nos dará muchas alegrías en el futuro y la marca pues lógicamente se verá recompensada con todo esto más contigo a los mandos que eres un profesional que eres un empresario que sabes cómo ayudar a jugadores que no saben ayudarse a sí mismos y que tú sabes dirigir muy bien toda esa situación sí yo creo que sí ya son muchos años conozco a muchos profesionales conozco muchos casos los conozco jóvenes menos jóvenes incluso ya mayores incluso maduros sí pero pero creo que hay que hacer un esfuerzo por todos lados la Federación Española tiene un programa de neoprofesionales el Pro Spain Golf Team fantástico en la Federación de Madrid tenemos un programa de jóvenes profesionales muy bueno pero bueno estamos hablando de la Federación de Madrid que tenemos un tercio de los federados de España y no todas las federaciones lo pueden hacer entonces toda ayuda externa yo espero que que la gente se vuelque vea que que aquí hay retorno que que además nos van a dar muchas alegrías esto es apadrina un niño bueno pues apadrina apadrina un un golfista joven un golfista joven o mediano o maduro y que además hay muchos que que de verdad lo necesitan oye tenemos mucho que contar mucho que hablar mucho que comentar tú te vendrías a un programa pronto cuando tú quieras cuando tú quieras yo vengo encantado don Carlos ha sido un placer muchísimas gracias gracias por todo Mariano insisto este señor aparte de ser un profesional conocido y reconocido es un buen tipo así que cuando él quiera que vuelva y si quiere volver de vez en cuando con más asiduada está invitado ya ¿verdad? Majo cuídate gracias y nos vamos a comer en el doblín que es un buen sitio de hecho gracias por todo y una cosa no olviden una cosa que es importante para mí personalmente nunca te acuestas sin un sueño ni te levantes sin una esperanza más de 5.000 libros vendidos y lo escribí yo que casi no sé escribir cuídense muchas gracias por estar ahí escuchas Coaching Golf Radio en el corazón de la costa del sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los nueve siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo Guadalajara España Del fútbol al balonmano de la natación al tenis del cárate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri21 antilla creamos hogares juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar